Campechanas y campechanos, he tomado la firme decisión de solicitar licencia como gobernador constitucional del Estado de Campeche. Iniciaré un nuevo proyecto político que nos acerque a las causas de la gente para continuar trabajando por todo nuestro país. Alejandro Moreno Cárdenas renunció al cargo de gobernador del Estado de Campeche y hoy, ante la 63 legislatura estatal, Carlos Miguel Aiza González, quien fungiera anteriormente como secretario de Gobierno, rindió protesta como gobernador constitucional sustituto del Estado de Campeche, una vez que el Congreso del Estado lo eligiera para ocupar la titularidad del Ejecutivo Estatal con efectos a partir de hoy y hasta el 15 de septiembre del año 2021. Luego de su toma de protesta, Carlos Miguel Aiza González garantizó que seguirá trabajando arduamente a favor de los campechanos, al tiempo de comprometerse a recorrer las comunidades y a trabajar de la mano con los 11 alcaldes. Para Eclipse TV, Wendy Matú Moreno.